¿Qué es la acogida del presidente Ortiz a los escritores, intelectuales, artistas del exilio republicano? La historia era una tradición de inmigración gallega desde mucho tiempo y por tanto algunos escritores, estoy pensando en Rafael Dieste, los compañeros suyos de la redacción de Hora de España se exiliaron en México pero él decididamente eligió Buenos Aires, allí estaba Luis Eoane, había ya un grupo de escritores importantes. Desde luego la editorial Losada es una editorial fundamental en aquellos momentos y como todos estos intelectuales tenían que rehacer sus vidas y querían seguir desarrollando sus trabajos, sus profesiones, digamos que el mundo editorial argentino, la vida cultural era una vida cultural de excelencia y entonces hubo una presencia muy importante, estaba también ya Guillermo de Torre, que es fundamental en la editorial Losada como director de algunas colecciones y lo que hacen fundamentalmente ellos al llegar a la Argentina es encontrar empleos en editoriales. Son importantes las labores de traducción pero ellos dirigen también colecciones editoriales en editoriales de prestigio. Y luego están las posibilidades de ingresos literarios en la prensa y en las revistas. Y por ejemplo hay revistas como De Mar a Mar, Correo Literario, que van a ser fundamentales dentro del exilio republicano español y que son una contribución fundamental a la historia de nuestro exilio republicano en América. Rafael Alberti y María Teresa León en principio estuvieron en el año 39 en París donde desarrollaron una actividad importante pero finalmente se van a trasladar a Argentina y se van a convertir, claro, en dos referentes fundamentales del exilio republicano en Buenos Aires. Ellos tienen ya relaciones literarias anteriores durante la guerra fundamentalmente porque durante el año 37 se celebra el segundo congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura que se inaugura en Valencia, que entonces es capital de la república, el 4 de julio del 37. Y allá viene una delegación importante de escritores argentinos. Ha estado ya Raúl González Tuñón y entonces cuando ellos llegan a Buenos Aires tienen ya una red de relaciones importantes e inmediatamente se integran en la vida cultural argentina.